Mi nombre es Rubén Reyes. Llegué a los Estados Unidos en 1992, a la ciudad de Nueva York. Vine porque realmente tenía el sueño americano. Pensé y creí siempre que las oportunidades que tenía en mi país eran muy limitadas. Y lógicamente pues vi la oportunidad, se me presentó la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y de esa manera pues tuve la dicha de llegar a la ciudad de Nueva York, que es la capital del mundo. Y en ese momento pues vi y me di cuenta que Estados Unidos ofrece muchas oportunidades de superación. Empecé a trabajar, como todo inmigrante que llega a los Estados Unidos, en diferentes trabajos. Luego pues de unos tres años se me presentó la oportunidad de participar en un programa de televisión como copresentador. Esa oportunidad llegó en el momento más indicado y pues fue mi primer contacto con la televisión y con los medios. A partir de ahí pues empecé a envolverme un poco en lo que era la producción, pero más que nada estuve trabajando en lo que es la presentación. Posterior a eso pues yo había estudiado locución en mi país, o sea que ya venía con un background, como dicen, de comunicación. Ya sabía cómo comunicarme, cómo expresarme y bueno pues a raíz de haber participado en ese programa, se presentaron oportunidades en otros programas. Hasta el punto que un día pues fui a tomar un curso de cámara, porque no sabía nada de cámara. Y la persona que me atiende en la universidad me dice, tú puedes hacer un curso de producción. Entonces vi que no era tanto la inversión comparado con el beneficio que podía obtener haciendo el curso y decido hacer el curso de producción. Al final de ese curso pues se presenta la oportunidad de hacer un programa, porque era un canal de acceso público de la ciudad de Nueva York y empecé a hacer mi propio programa. Recuerdo como una anécdota que yo mismo cargaba la cámara, yo ponía la cámara a grabar. Era una odisea, pero era el momento en el cual yo me enfrentaba a las dificultades que uno tiene como productor. Y bueno, terminé siendo el director de noticias del canal de BronzeNet. Un canal que daba noticias en inglés, yo apenas sabía inglés y terminó siendo el director por un tiempo. Esa experiencia pues me llevó a seguir aprendiendo, a seguir estudiando. Luego de ese tiempo pues me mudó a Cleveland, Ohio, debido a que la ciudad de Nueva York, con su presión y todo eso, para una persona joven que llega sin tener familia en este país, es un poco difícil. Y vinieron tiempos difíciles, muy difíciles, en lo cual yo tuve que decidir salir para no perderme. Esa es una realidad que no la puedo negar porque es parte de mi vida. Decido ir a Cleveland, Ohio y ahí pues las posibilidades se disminuyen. Porque estamos hablando de una ciudad metrópoli comparado a una ciudad prácticamente rural. Pero ahí tengo la oportunidad de trabajar más en la radio. Y es donde me destaco más en lo que es el trabajo radial como locutor, como productor de noticias. Bueno, pues de Cleveland, Ohio, pues mi experiencia fue muy buena, aunque hubieron muchos momentos difíciles. En el 2010, no, el 2008, decido hacer un documental por recomendación de un productor que me dio unas clases de producción de cine. Nos recomendó que hiciéramos algún trabajo y resulta que yo voy a un encuentro religioso donde están haciendo una vigilia y la mamá de Gina, que es la muchachita que desapareció, estaba ahí y yo me le acerco y le digo, señora, quiero hacerle un documental sobre su hija. Gina había desaparecido unos años antes, había sido secuestrada o había desaparecido. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Entonces, ella me dijo que no, pero luego al tiempo me llamó, le dije, tenga mi tarjeta, llámeme, me llamó. Resulta que busqué un grupo de voluntarios e hicimos el documental. Para mí ha sido y ha significado el trabajo más, que me ha tocado más en mi corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera contribuimos a que las personas pudieran entender la importancia de cuidar a sus hijos. En el documental, según los datos de las estadísticas, 800 mil niños desaparecen cada año solo en los Estados Unidos. Y eso me tocó tanto que realmente pues yo dije, sí, vamos a hacerlo. Hicimos ese trabajo y a raíz de ese trabajo una cosa va llevando a la otra. Estuve viajando por diferentes estados, Indiana, Chicago, Detroit, Buffalo, Nueva York, incluso a Canadá. Y me tocó venir aquí a Carolina del Norte a presentar el documental. Ahí es donde nace el amor mío por esta región, por este bello estado, que no hace tanto frío como en Cleveland y que todo pues se ve diferente. Estamos ante un lugar en crecimiento, que todo es virgen, que todo es más, digamos, más difícil, pero más fácil a la misma vez. Entonces, aquí decidimos entrar en la televisión, ya que no pudimos hacerlo en Cleveland y automáticamente programamos un proyecto que se llamó Arriba Latinos. El proyecto Arriba Latinos pues realmente fue el comienzo de un plan que yo diseñé para darme a conocer aquí en Carolina del Norte. Lo diseñamos en Charlotte, que fue donde yo llegué principalmente, y pues por alguna razón pues no resultó vivir en Charlotte. Se me hizo muy difícil abrir puertas y decidí venir acá a Rally, donde sí estaba Univisión, estaba Telefutura, todavía creo que estaba Telemundo. Y bueno, pues dije, bueno, me lanzo, me lancé, y el programa duró cerca de tres años en la televisión. En Univisión duramos como un año y medio, luego pasamos a MyRDC, Canal 28, y tuvo buena audiencia, buena acogida. Contrario a los pronósticos que daban algunas personas de que no iba a durar, de que no iba a ser, de que no iba a dar resultados, pues no hicimos caso, seguimos adelante y trabajamos con la comunidad, pudimos hacer entrevistas a personalidades, al jefe de la policía, al cónsul en ese entonces, a todos los artistas internacionales que vinieron. Se trabajó bastante, se hizo un trabajo muy árduo y tuvo su éxito en su momento. Pues bueno, pues luego, pues debido a que era insostenible el costo en la televisión, alguien siempre me decía, ¿por qué no lo haces online? ¿por qué no lo haces online? En el momento en que él me lo decía, pues realmente no iba a funcionar, porque la gente todavía no creía en las cosas en líneas, en los programas en líneas y en las páginas web. Pero llegó un momento en que yo dije, sí, es el momento de pasar a hacer el programa online y creamos lo que es Latinos NC, que es Latinos North Carolina, pero en su definición real es Latinos New Connection. Y eso tiene su historia, que no voy a entrar en detalle, pero la televisión se creó prácticamente como una página plain, una página, vamos a decir, básica, y se fue adaptando hasta que tenemos ya un streaming 24-7, tenemos algunas cosas, se trabajó en la aplicación, pero debido a que Apple, por ejemplo, si puedo mencionar eso aquí, pues restringió las aplicaciones, tuvimos que tumbar esa aplicación primera y este año sí vamos a trabajar en eso. De todas maneras, hemos seguido la misma línea de ayudar a la comunidad, de estar ahí en las luchas de la comunidad, las luchas sociales, en los eventos, participar y también apoyar el talento. Más que todo, es importante darle apoyo a los artistas locales, que muchas veces las puertas no se les abren tan fácil. Queremos, con este proyecto y con nuestra compañía productora, abrir campo no solamente a los artistas cantantes, sino también actrices, actores, productores, para traer el desarrollo en ese ámbito. Hemos estado participando, dando clases de actuación, clases de producción, clases de presentación de televisión. Hemos querido apoyar a nuestros jóvenes, más que todo, porque creemos en la juventud, creemos en el progreso y creemos en la unidad de la gente, de la comunidad. Estamos convencidos de que la comunidad debe unirse. Puede que sí, que mucha gente diga, junto, pero no revuelto. Eso está bien, eso es válido, pero tenemos que unirnos en cosas comunes, en proyectos comunes. Lo que ustedes están haciendo, Revista Latina, me parece súper interesante. Es para mí un honor estar en esta entrevista, porque realmente ustedes están proyectando, están haciendo un trabajo formidable, y yo estoy al 100% con ustedes. Latino CNC es un proyecto que nació hace cuatro años, debido a la necesidad de tener una producción, porque luego que salimos de la televisión, hubo un espacio donde trabajamos radio, pero se necesitaba algo audiovisual. Y ahí es donde nace, junto con mi hijo, nace el proyecto de Latino CNC, la televisión. En principio se llamaba la televisión del futuro, pero por sugerencia de un amigo, le pusimos la televisión de hoy. Porque el futuro es algo que no está definido, es indefinido. Hoy es hoy, o siempre va a ser hoy. Entonces, ese concepto me pareció muy interesante. Y dije, bueno, vamos a cambiarle de la televisión del futuro a la televisión de hoy. Hasta el día de hoy, pues, hemos estado creciendo. Hemos ya, hemos estado en cuatro estudios. Por conveniencia, primero estuvimos en Wendell, en la ciudad de Wendell. Algunas personas decían, ay, yo quiero venir a tu estudio, pero está muy lejos. Tuvimos que acercarnos a la ciudad de Raleigh, y ahí fue donde ustedes fueron, que fue al estudio de Atlantic Avenue. Y luego, pues, ahora en día, hoy en día, estamos en otro estudio, que es en la Departure Drive, aquí mismo en la ciudad de Raleigh, movidos por la necesidad de ampliar y de seguir creciendo. En un principio, esta página, este canal, pues, tenía una página. Simplemente un player con un playlist, o sea, con una lista de videos. Se acababa y ya se acababa. Pero fuimos, mi hijo y yo, pues, estuvimos trabajando en lo que era el desarrollo de la página. Conseguimos compañías que nos dieron el streaming, que son compañías que se especializan en dar ese tipo de servicio, que es un servicio pagado, no es un servicio gratis. Fuimos implementando lo que era el desarrollo a nivel de los software también, programas que eran para hacer el playlist y tocar y todo eso. Y luego empezamos a hacer lo que es las producciones. En un principio me tocó, el año pasado, me tocó hacer un programa durante cuatro días corridos, que es el programa del sabor de la noche. Lo hacíamos lunes, martes, miércoles y jueves, porque necesitábamos llenar ese espacio. A raíz de que la gente veía y algunas personas se entusiasmaron, venían, algunos venían, hacían un par de programas y se iban. Pero ahora hoy en día tenemos tres productores independientes que están trabajando con nosotros. ¿Puedo mencionarlos? Pues Patty Holmes, que tiene un programa, que son estudiantes míos. Estudiaron conmigo, de alguna manera estuvieron ligados y aprendieron y tienen ese deseo. Y hoy en día encontraron una puerta abierta en Latino CNC y están haciendo su producción de manera independiente, con la asesoría y también con la coproducción de nuestro canal. Nuestro canal, pues, desde el tiempo que se fundó hasta ahora, hemos hecho cada año un evento que lo consideramos el main event, o sea, el evento del año. Primero fue un festival de la voz, que participaron 15 participantes. Se hizo cada semana con eliminatorias a través del público. Se hizo una gran final. Eso fue 2016, el primer año del canal. En 2017 cambiamos la dinámica e hicimos los primeros premios latinos. En 2018 hicimos los primeros premios, los segundos premios latinos. Hicimos el juguetón, que ustedes fueron parte de ese gran evento, que no fue tan grande porque se tuvo que cambiar fecha y todo eso. Y este año, el 2019, estamos encaminados ya a hacer nuestro tercer año como premios latinos. Ustedes estarán en primera fila, como siempre. Y queremos seguir desarrollando, seguir dándole oportunidad, tanto al talento musical como al talento detrás y frente a las cámaras. Hay un universo, yo diría, de posibilidades. Hoy en día las redes sociales, la tecnología, el internet ha abierto muchos espacios para que personas con talento, jóvenes y adultos, puedan desarrollarse y puedan manifestarse, estar ante el público. Y nosotros queremos ser un medio que dé oportunidad aquí en Carolina del Norte. Vamos a empezar en Carolina del Norte. Pero tenemos la posibilidad de expandernos a nivel internacional. Digo esto porque nuestro canal se puede ver en todos los países, excepto China y Corea del Norte. Pero tenemos, hay acceso totalmente gratis a través de nuestra página, www.latinosnc.com, a que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda ver nuestro canal 24-7, con programación variada y también con programación local, que eso es lo que nos estamos enfocando ahora. Aparte de eso, vienen otros proyectos, como por ejemplo, proyectos cinematográficos, podríamos llamarlo así, que van a dar participación a productores, a directores, a guionistas, actores, actrices, en todas las edades. Estamos ya trabajando en el primer demo para ver cómo andan las cosas y para inyectar ese entusiasmo a aquellas personas que no se atreven a dar un paso. Para mí, Latino CNC es un, yo diría que es un niño, ya no es un bebé, que está dando sus primeros pasos firmes dentro de los medios de comunicación. Tanto así, que medios como medios tradicionales, que no voy a decir el nombre, nos consideran, no competencia, pero nos consideran sus colegas. Medios audiovisuales, medios radiales, ya nos toman en cuenta. Y eso pienso yo que se debe a la seriedad que uno le pone a su trabajo, al dinamismo y al trabajo. O sea, hay que trabajar día con día. Y eso tiene un valor, un valor muy importante para las personas. Una de las cosas que más me gusta o que más me hace seguir adelante es los comentarios y los correos que me envían gente que ven nuestro trabajo como un trabajo necesario en la comunidad. Y de esa manera, pues, yo digo, bueno, si la comunidad lo acepta, si podemos cambiar la vida de una persona haciendo lo que hacemos, si podemos darle oportunidad a una persona de que pueda cambiar su forma de pensar o de que pueda decir, yo puedo también, eso para mí es una gran satisfacción. Actualmente estamos trabajando en varios proyectos. A partir de la fecha del 29 de septiembre, que pasen los premios, estamos trabajando en hacer un casting para que las personas que tienen experiencia o no en actuación participen. Estamos trabajando ya, de hecho, en un libreto para hacer un piloto de una serie, de una miniserie, para que las personas que tienen ese deseo tengan la oportunidad. Se ha intentado, por ejemplo, aquí hacer teatro, pero debido a muchos factores, pues, no ha funcionado. Yo creo que a veces la gente se cohibe o dice, ya, si no funciona una vez, ya no lo intentan. Yo siempre creo en segundos intentos. Y esto que estamos haciendo ahora, queremos que la gente se envuelva. Queremos que la gente, pues, diga, me voy a dar la oportunidad de ser parte de un proyecto local, de un proyecto bien hecho. Quiero estar en una película. La gente no sabe. Y mucha gente, por ejemplo, piensa que para estar en una película hay que ser un profesional, hay que tener mucha experiencia. No nos vayamos muy lejos. El caso de Yarisa Aparicio, por ejemplo, ella no tenía experiencia. Ni siquiera ella iba para un casting. Ella iba acompañando a alguien que iba para un casting y resultó ser la actriz principal de una película. O sea, casualidad. O digamos, ella estuvo en el momento indicado y la vida le dio la oportunidad y la tomó. Esa es mi manera de ver las cosas. Desde el punto de vista del productor, de la persona que persigue la oportunidad para hacer algo, que de la nada se puede hacer algo. De la nada podemos hacer muchas cosas. Pero claro, tiene que haber voluntad. Y muchas veces, eso es lo que yo le enseño a mis estudiantes en los talleres, más que todo, tener el deseo de hacer las cosas. Y yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, hay personas mayores que van a mis talleres y dicen, yo quiero ir a un taller porque siempre he querido, pero no he podido porque tenía hijos o por cualquier otra razón. Y cuando van dicen, wow, qué bonita experiencia. Quiero ponerlo en práctica. Otras personas dicen, no, esto no es para mí. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo. Queremos trabajar en ese sentido. Queremos también trabajar con los niños, con los jóvenes. Darle oportunidad de que tengan un programa. Hace falta un programa de niños. Es algo que hemos venido trabajando y hablando y planificando desde hace mucho tiempo. Es algo muy delicado. Por esa razón, no nos queremos precipitar. Pero sí queremos darle oportunidad a los niños y a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro, pero son la creatividad nueva. O sea, son las ideas nuevas. Entonces, yo pienso que a los jóvenes se les debe dar la oportunidad de que ellos creen su propio mundo, que ellos hagan sus proyectos y se desarrollen. Y esa es nuestra misión. Esa es mi misión personal que la llevo a cabo a través de un grupo de personas que conformamos el canal de Latino CNC. Es muy importante que las personas que quieran involucrarse se contacten con nosotros, que vengan, que se acerquen, que de alguna manera prueben su talento, que prueben su pasión, que tengan esa confianza en sí mismos. Nosotros estamos para ayudar a la gente. El canal nuestro está para ayudar a nuestra comunidad, para abrir una puerta, una ventana, para que nuestra comunidad tenga una voz, para que nuestra comunidad tenga un lugar donde ellos puedan ir y puedan hacer sus proyectos, desarrollar su capacidad y su talento. Yo pienso que a partir de este año vamos a entrar en... Hemos hecho varias etapas. La primera fue la construcción, luego el desarrollo y ahora estamos en la etapa de producir a partir del año que viene. A partir del año que viene vamos a abrir la puerta para que todos los productores, todas las ideas, todos los tipos de producciones audiovisuales que las personas quieran traer a la mesa, la pueden traer. Esa es nuestra misión, trabajar con nuestra comunidad, trabajar con equipos de personas como ustedes que también tienen esa visión, que tienen el deseo de ver a nuestra comunidad crecer. Y una cosa muy importante, los premios, por ejemplo. Los premios, nosotros siempre quisimos hacerlo de una manera diferente, donde se premie el trabajo, donde se premie el esfuerzo y donde se premie el éxito. No queremos hacer algo donde premiemos a todos, al que hizo y al que no hizo. Por eso elegimos un jurado. También elegimos que, bueno, dejamos la posibilidad de que algunos puestos, algunos, digamos, nominados sean electos por el público. De hecho, este año vamos a hacer el premio de la gente, que es el premio al más votado de todos. Es muy importante que la persona sepa que sí, que tiene el apoyo del público. Pero claro, no podemos dejar eso al azar. No podemos dejar que el público sea quien decida si no sabe quién hizo más que el otro. Entonces, por esa razón, se eligió un jurado, se le exige a las personas nominadas que pongan su historial del año pasado hasta este año para uno saber exactamente si es verdad que hizo conciertos, hizo gira, hizo video, hizo algo. Entonces, eso es lo que le da el premio al artista, no el que tenga más votos. Porque si fuera así, ganará el que tiene más amigos, ¿ok? o el que compre más votos, como sea. De todas maneras, el objetivo fundamental de los premios es precisamente hacer una fiesta para toda la comunidad. Y por eso, rentamos un salón, un, digamos, un teatro de buena calidad, hacemos una alfombra roja, invitamos a los medios para que estén presentes y hacemos todo una estructura para que se vean de calidad. y para que las otras comunidades digan, oh, mira, los latinos podemos hacer una premiación por todo lo alto. Es, es algo que nosotros sí creemos y mientras podamos y mientras recibamos el apoyo, porque sí necesitamos el apoyo del público y el apoyo de los patrocinadores para poder hacer este evento cada vez más grandioso y poder tener algo más, digamos, con mucho más calidad y con más asistencia. Esperamos que la gente este año, pues, acuda a los premios y que sin ningún temor se comuniquen con nosotros en el canal, estamos dispuestos a ayudarlos. Estamos abiertos para ayudar a cualquier persona que tenga cualquier necesidad o que simplemente quiera ser parte de nosotros. Rubén Reyes es una persona que realmente pues se considera un luchador, una persona con muchos deseos de superación, con una vida definida ya, metas definidas, las cuales pues quiero hacer realidad en el tiempo que Dios me lo permita, pero también una persona comprometida con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. Pienso que cada persona, cada generación es responsable de traspasar a la generación siguiente sus conocimientos porque no lo podemos llevar a la tumba, es algo que no podemos, no vamos a hacer nada si no lo compartimos y por esa razón es que siempre desde que estoy viviendo aquí en Carolina del Norte, desde el primer año que llegué estoy dando talleres, todos los años doy talleres de locución, cómo hablar en público y eso es una de las cosas que me llena mucho porque he visto estudiantes que han pasado por mis talleres que han sido alumnos los cuales se han destacado en la locución y tienen, me dicen cuando me ven oye, me inspiraste, tienes ese don de poder transmitir ese tipo de ideales y eso me hace sentir muy contento, muy complacido porque realmente a mí me dieron oportunidades, yo creo en las oportunidades y creo que aunque una persona esté de la edad que esté, puede hacer sus sueños realidad, creo en los sueños, si te puedo decir que mi personaje favorito es Walt Disney porque su historia es impresionante pero la historia de Walt Disney es igual a la historia de los de Google, los de Amazon, el de Netflix, por mencionar algunas historias y yo sigo ese patrón de creer en lo que tú haces, creer en ti y lógicamente soy cristiano pues creo en Dios, cristiano no, practicante pero soy cristiano porque creo en Cristo y pienso que Dios es la fuente de toda sabiduría, para mí lo que viene lo que viene es genial, es estupendo, vamos a tener un North Carolina, un Carolina del Norte diciéndolo en español con mucho, mucho futuro pero es la responsabilidad nuestra poder traspasar nuestro conocimiento a las nuevas generaciones, de hecho estuvimos haciendo una escuela de arte que no funcionó porque realmente se necesitaba mucho la parte económica pero queremos en un futuro cuando todo se aclare hacer una escuela de arte donde los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus talentos y puedan ponerlo a producir, especialmente los niños latinos porque los americanos tienen, los anglosajones quiero decir, los niños latinos no tienen esa oportunidad y si yo puedo si Dios me da la oportunidad mi misión una de mis prioridades es esa la enseñanza colaborar hacer proyectos hacer películas hacer documentales hacer obras de teatro me encanta el teatro y eso es una de las cosas que yo estoy luchando ya hace nueve años aquí en Carolina del Norte para que las personas crean crean en el talento crean en su capacidad de desarrollo y nuestro canal al igual que mi persona estamos encaminados a darle todo lo que podamos hacer hacer de todo lo que podamos hacer para que eso sea una realidad yo sé que hay muchas personas que tienen ese mismo deseo y ustedes por ejemplo revista latina está demostrando con este tipo de entrevistas que se están interesando mucho por el arte y por la cultura eso es la historia propia de nuestra generación y me parece que si vamos por buen camino y vamos a seguir así yo le exhorto a las personas que están viendo esta entrevista que sigan sus sueños que luchen por sus sueños que tomen riesgos todos los riesgos son importantes porque nadie gana la lotería si no compra el boleto entonces si existe el miedo existe el riesgo de perderlo todo pero si no se arriesga para perderlo todo tampoco se arriesga para ganarlo todo entonces ahí es donde está el detalle principal de que nosotros como latinos como emprendedores y como personas que vinimos a este país por una meta tenemos que luchar tenemos que unirnos también es importante la unidad ayudarnos porque mi debilidad puede ser tu fuerza y tu debilidad mi fuerza entonces uniéndonos en alguna forma podemos lograr muchos objetivos que nos 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 Gracias.